Música 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 Que onda el perry? Que onda? Tupila mio? Música 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 Vos no estas Como estoy pa vos Este no da mas Perseguirte no Pero bien sabes Rena el porque Ya no respondo mas Ya no te voy a buscar Música Espero que estén disfrutando, me están mirando detrás de la escena con nosotros, la verdad me estoy quedando de frío mal, me estoy quedando de frío mal. Alan siempre me va a tener en el extremo, viste, hoy era extremo frío, ¿no, gato? Hoy era extremo frío mal. Eh, nada, en esas, vamos, vamos a ver, vamos a llegar. Ya no te voy a buscar, ya no te voy a llamar, ahora me da frío. 3, 2, 1, action. ¿Otra vez? ¿La cagaste? No. No tienes idea de lo que pasó, ahora le gustas a otra persona. Pero para, si ya sabes cómo hace esto, a veces vuelo acá. Eso, listo, Freddy. Un beso, un beso, un beso. Vamos, vamos, vamos. Salimos al patio y estamos por hacer ahora todas las tomas, todos los planos de exterior. Así que nada, ahora estamos entiendo las hojas amarillas. Va a quedar algo súper artístico, idos. Pero bueno, estamos acá, la verdad que el plan está quedando hermoso. Porque, nada, es bonito. Que recuerdo cuando no paraba de mirar, pensando que te duraría una eternidad. Que me querías en lo que me decías, pero era solo otra de tus mentiras. Dice de todo para llamar tu atención, tal vez se nos dará en otra ocasión. Dice de todo para llamar tu atención, pero no puedes ocurrir antes. Se me prendió una lamparita. No, no sé. No, mejor, a lo mejor con los zombies. Lo conozco. Vamos a ver, vamos a salir acá. Vamos. Mujer, ya no te voy a buscar. Ya no te voy a llamar. Ahora me das igual. Ya no te voy a buscar. Ya no te voy a buscar. Dice de todo para llamar tu atención, tal vez se nos dará en toda la ocasión. Dice de todo para llamar tu atención, pero no veo suficiente. Que eso lo todo sleeping. Lo terminó el reloj. ¡Qué mierda! Congres영 les digo que... Nos fuimos. Congres Liver. Gracias.